La, 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 la... Presentado por Sprite El saque de banda del nuevo Fugifar Ultra que elimina el pie a 13 en una semana Rommel Kioto sigue Rommel Kioto, Rommel Kioto la gana Aquí está Rommel Kioto con la posibilidad sigue Rommel Kioto Gol 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 de León, gol de Alverellis, 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 celebralo, vivilo, disfrutalo, cantalo, llega el pum 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 de la Olimpia, gran jugada de Kioto, hizo lo que pudo, mandó la pelota, aprovechó para Alverellis, Olimpia 1, España 2, tenemos partido. Tenemos partido, el partido no está resuelto, incluso el peligro para Real España, hasta lo puede perder, ¿por qué? Porque Peña va de lado, un jugador que te enseña el balón con solo pararte enfrente, ya lo puedes controlar, pero no, parece quitarse, más bien pasa y después con la velocidad.